No alcanzo a medir el tiempo Después de aquel quince día Cuando vi pasar el verso Verde en la lejanía Una triste paraulata lanzaba su melodía Como dándole al que pasa Un mensaje de alegría Una triste paraulata lanzaba su melodía Como dándole al que pasa Por su llanura un mensaje de alegría Música Música Hoy la usa del poeta Cabala en la coería Que haya en la llanura inmensa Una tarde te escribía Hoy mi llanto representa la llovizna que caía Al recordar tu belleza Y tus besos vida mía Hoy mi llanto representa la llovizna que caía Al recordar tu belleza Mujer bonita Y tus besos vida mía Música 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 Música